Aunque parezca increíble, el águila calva es un símbolo emblemático de Estados Unidos y es el ave nacional del país desde 1782. Esta majestuosa ave es conocida por sus plumas blancas en la cabeza y en la cola y por su impresionante envergadura que puede alcanzar los dos metros. El águila calva es un poderoso depredador que se alimenta principalmente de peces y pequeños mamíferos. A pesar de haber estado al borde de la extinción a mediados del siglo XX, debido a la destrucción de su hábitat y a la casa, los esfuerzos de conservación han contribuido a aumentar su población. Hoy ya no se considera en peligro, pero sigue estando protegida por la Ley de Protección del Águila Calva y Dorada y la Ley del Tratado de Aves Migratorias. Como símbolo de libertad y fuerza, el águila calva sigue siendo una parte importante de la cultura y la historia de Estados Unidos. ¡Gracias!